El manejo ya ha sido absolutamente irresponsable, antitécnico y falto de cualquier tipo de criterio en términos para poder lograr de alguna manera tener un proceso preventivo para evitar lo que ha sucedido. Tuve la oportunidad de escucharle unas declaraciones al gobernador de Chimborazo el día de ayer, concretamente, en donde este buen hombre lo que decía era de que este problema existía desde hace 40 años y daba, entre otras razones, a la existencia del problema y a la causa del problema, el hecho de que desde entonces habían ya unas descargas de aguas residuales, es decir, habían viviendas hace 40 años en este sitio y que esta era una de las causas para que el proceso haya venido rodeándose de esta manera. Absolutamente absurdo. ¿Por qué razón? Por el simple y llano hecho de que hace 40 años esa zona no estaba urbanizada.